Muy buenas a todos amigos, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir dos logros o trofeos. El primero de ellos será Guerrero Universal, que consiste en tener que eliminar a 100 enemigos usando armas cuerpo a cuerpo. Como ya bien sabéis, sirve cualquier tipo de arma cuerpo a cuerpo, desde garras mantis, que son las que estáis viendo en el vídeo, bates de béisbol, porras eléctricas, cuchillos, katanas, lo que queráis, pero tiene que ser cuerpo a cuerpo, no tiene mayor misterio, simplemente ir avanzando el juego que lo conseguiréis sin daros cuenta. Y el segundo logro o trofeo es Soldado Universal, que consiste en eliminar o incapacitar a 300 enemigos con armas a distancia, simplemente ir jugando tranquilamente el juego porque hay enemigos de sobras, eso sí, con pistolas, escopetas, rifles, lo que queráis, pero tiene que ser armas a distancia. Pues hasta aquí el vídeo amigos, no tiene mayor misterio que ir jugando tranquilamente que hay enemigos de sobras y horas de sobras para conseguirlo, lo conseguiréis sin daros cuenta. Espero haberos ayudado, cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios como siempre que yo os contestaré encantado, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!